Música Honorable Juez de la Audiencia Un saludo muy cordial, muy respetuoso para todos los intervinientes en la presente sesión Con muchísimo respeto, su señoría yo voy a presentar inicialmente una solicitud de prescripción de la acción penal fundamentada en los artículos 82, 83, 84 del Código Penal del 80 Voy a ser lo más breve posible porque realmente esto no tiene mucha filosofía ni mucha hermenéutica jurídica sin embargo respaldaré mi petición haciendo una relación de jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y del nuevo cambio de sus decisiones y de su pensamiento filosófico y jurídico penal de los honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal Voy a comenzar con lo que reza en el expediente a folio 112 cuando el día marzo 30 del 2005 se produjo precisamente el cierre de la investigación aquí pueden observar todos los intervinientes todos los intervinientes el personero público fiscal la parte civil y su señoría como quedó ejecutoriada precisamente ese cierre de la investigación el 23 de abril del 2005 fecha en la cual según el nuevo pensamiento del honorable Corte Suprema de Justicia comienza a contarse el término de la prescripción han pasado 6 años y 5 meses desde entonces término suficiente para solicitar la prescripción de la acción penal pero por si acaso existiera algún tipo de duda al respecto recuerdo a esta audiencia que en la casación 22.8.13 del 30 de marzo del 2006 la honorable Corte Suprema se pronunció diciendo la sala ha vuelto a reflexionar sobre el tema y ahora afirma lo siguiente terminado el delito permanente es decir separada superada la lesión del bien jurídico por razones materiales por ejemplo el autor deja de vulnerar el interés protegido o por razones jurídicas por ejemplo cierre de la investigación cierre de la investigación escúchese bien comienzan a correr los términos de la prescripción de la acción además dice ahí a continuación también la honorable Corte Suprema de Justicia que siempre en todo caso debe aplicarse la norma más favorable lo mismo ocurriría aquí en caso de una duda porque se piensa pues tratar de crear una serie de confusiones que es a partir de la ejecutoria de la resolución acusatoria desacatando lo ordenado por la honorable Corte Suprema de Justicia que en su nuevo pensamiento ha sido clara en decir que a partir del cierre de la investigación es que comienza a correr el término de la prescripción la corte aclara lo siguiente los motivos de las afirmaciones son las siguientes estas disposiciones de derecho internacional reúnen los requisitos del artículo 93 de la Carta Política y por tanto prevalecen en el orden interno porque forman parte del denominado bloque de constitucionalidad más adelante en esa misma jurisprudencia vuelve a ser hincapié que los hechos a investigarse en un proceso sólo podían tener en cuenta el tiempo transcurrido hasta el 30 de marzo del 2005 cuando el menor Sergio Fabián cumplió la mayoría de edad fecha en que adquirió firmeza la resolución del cierre de investigación dice la corte es clara cierre de investigación no está diciendo la corte resolución acusatoria la sabiduría de la corte de los honorables magistrados que no van a confundirse utilizando términos y palabras que a su vez puedan generar confusión en los litigantes en los jueces y demás magistrados de los tribunales dice de manera que este es el límite que debió ser objeto de la sanción aparte desde la denuncia hasta el momento en que se hizo el cierre de la investigación el tiempo transcurrido desde entonces es decir después del cierre de la investigación podría ser avaluado a propósito en otra investigación separada pero también dijo la corte en la casación 25175 componencia del magistrado Augusto Ibañez Guzmán que en ese caso que se analizaba allí se declaró cerrada la instrucción decisión que notificada por estado adquirió firmeza en determinada época de donde surge que la acusación y la sentencia sólo podían comprender los acontecimientos investigados hasta ese entonces del cierre de la investigación y en el resuelve dice la honorable corte suprema de justicia para acabar con cualquier mala interpretación con cualquier confusión o cualquier cualquier duda al respecto en el numeral 3 de esa sentencia que caso la corte dice determinar que los fallos solamente comprenden los hechos sucedidos hasta el momento de la ejecutoria del cierre de investigación y aquí en este caso vimos que el cierre de la investigación ocurrió el día 30 de marzo del 2005 no hay lugar a especulaciones ni a interpretaciones temerarias caxiosas ha sido muy clara la honorable corte suprema de justicia corre el término de prescripción a partir del momento del cierre de la investigación honorables asistentes a esta audiencia a su vez en la casación 29.852 del 3 de julio del 2008 la corte vuelve a reiterar que a partir del cierre de la investigación se hace un corte de cuentas en el delito permanente que permite valorar el comportamiento ilícito que el procesado realizó por lo menos hasta el cierre de la investigación a partir de ese momento es viable contabilizar por regla general el término ordinario de prescripción de la acción penal como que en virtud de la decisión estatal ha quedado superado este último acto al que se refiere el inciso segundo del artículo 84 del código penal del 80 afirma la acción penal es prescriptible en Colombia de acuerdo a los artículos 28 de la constitución 83 y siguientes del código penal y determina en el numeral cuarto perdón sexto así mismo con el cierre de la investigación ejecutoriado para no consolidar la idea de imprescriptibilidad imprescriptibilidad de los punibles de ejecución permanente se hace necesario sopesar el acto antijurídico hasta ese preciso momento aceptando como un hecho cierto que cesó la conducta contra el derecho de alimentos que en Colombia no hay derechos ni hay delitos imprescriptibles y eso es lo que ha acogido en el bloque de la constitucionalidad y en los tratados internacionales que son parte ahora de la legislación interna y que los honorables jueces los fiscales y todos los servidores públicos tanto abogados litigantes como jueces y magistrados y fiscales se tienen que acoger a esa norma a ese mandato constitucional y acatar esas disposiciones termino entonces con la casación 28 5 42 del 2009 su señoría y ya son los minutos finales para terminar mi intervención esto en razón a que si el delito de inasistencia alimentaria comenzó a ejecutarse desde el mismo día en que nació el niño Sergio Fabián que ocurrió según los hechos denunciados en 1997 y su ejecución se prolongó en el tiempo hasta cuando se declaró cerrada la investigación lo que ocurrió el 30 de marzo del 2005 es claro que en este intervalo se ha presentado el fenómeno de la sucesión de varias leyes en el tiempo las cuales pese a definir como delito de inexistencia alimentaria la conducta de sustraerse sin justa causa la prestación de alimentos debido por ley sancionan de diversa manera dicho comportamiento lo que obliga a seleccionar de todas ellas la normativa que resulte mejorable a los intereses del procesado y en este caso que estamos hablando de prescripción de la acción penal de acuerdo al artículo 83 y 84 del código penal del 80 se da el término superior a 5 años por lo cual su señoría así lo ruego y lo espero en derecho ha de decretar la prescripción de la acción de alimentos la acción penal de alimentos o de inasistencia alimentaria en contra de mi defendido Juan Palomares así lo manda la ley lo manda la jurisprudencia lo manda la constitución y lo manda el bloque de constitucionalidad al cual nos acogemos nosotros en este estado de derecho muchísimas gracias su señoría le ruego proveer en esta misma audiencia su decisión final para que mi acudido pueda reintegrarse a la sociedad continuar su aporte con su trabajo para llevar lo necesario a la familia con la cual convive y comparte en la actualidad muchas gracias Gracias. Gracias.